Es que, un gusto verte y pues aquí, ahora sí que, acompañándolos a tu hermano Pato y a ti, pues en esta venta de garage, que ay, sin duda pues nos simbra, ¿no? Ver todas las cosas que tú mandas. Sí nos simbra, pero tiene un doble pensamiento. Mi madre era una persona tan fuerte, tan maravillosa, tan llena de luz, que de repente nosotros ahora que vivimos juntos y estamos en esta casa llena de ella. En cada centímetro. Es bien difícil dejar ir, caray. Y hay muchas noches en las que yo me paro desesperado a hablar con ella y hablo al universo y la siento en cada momento. Entonces, de repente tenemos que encontrar un balance porque nuestras vidas siguen y tenemos familias y tenemos cosas por hacer y quién sabe cuánto vayamos a durar en este mundo, pero tenemos que recordarla con todo el amor y etcétera, pero no sentirla todo el momento porque duele mucho. Duele mucho, entonces hay que dejar ir un poco para que, para poder seguir adelante sin ella, que no es fácil. ¿Qué pienso en cuenta de sus consejos? Es increíble esa pregunta. Me hace falta cada segundo de mi vida. Cada día de mi vida yo llegaba, no importa si llegaba de una reunión de negocios o de una fiesta o de un romance con una chava, corría a hablar con mi mamá y a decirle, ma, y ella celebraba la vida, celebraba cada momento, decía cosas maravillosas, disfrutaba, aplaudía, siempre tenía una palabra hermosa, falta siempre. ¿Te has apoyado con alguna terapia, con algún tanatólogo? Absolutamente, absolutamente, tanto Pato como yo hemos estado en terapia, yo sigo en terapia y sigo viendo a una terapeuta extraordinaria que me ha ayudado muchísimo, pero sí necesitamos de pronto bajarle un poquito a esta tristeza. ¿Pusieron este año algún altar? ¿Aquí a mi madre? No necesitamos ponerlo, el altar ahorita, desde a tres meses de su partida, está constante, o sea, en medio de la casa hay un altar de mi mamá, todos los días se le prenden velas, todos los días hablamos con ella, todavía le necesitamos mucho. Claro, ¿cómo se te ha seguido manifestando, Coco? Menos de lo que yo quisiera, en sus pensamientos, en sus filosofías, en todo lo que decía, en las cosas inteligentísimas que decía, la extraño enormemente y le hablo y le mando mensajes en el teléfono, cuando estoy muy desesperado, algún día checaré la colección de todos los mensajes que le mandé, pero yo le hablo.